y el inspector el artículo lo que dijimos en el artículo 39 en cuanto a proceder hace un momento porque alguna otra forma esto de lo legal verdad, es decir, sabe que aquí está la infracción ellos representaron una batida de Aarón en cuestión a lo de que para batir el pavimento se requiere de un sobrepavimento a veces tenemos complicaciones ahí con la punta de agua porque también dice, oye, ¿por qué andamos? Conocimiento del reglamento de obras públicas ¿Quién dice eso? Públicas donde no se permite tener nada que están de alguna u otra forma correlacionadas con nuestro reglamento que permite al ciudadano tener el escombro por determinado permiso de construcción entonces lo que debe hacer el inspector es llegar el inspector debe considerar la situación personal del infractor ya, para atrás nada oye, pero es que mire que hay que ver nos vamos a ver si tenemos bueno,